No, pero ahí está mejorado y todo. Pará, pará, pará. ¡Cuidado, padre! Le saqué la mitad, chao. ¡Qué hija de f***! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A ver! ¡Caí, puta! ¡Cerré, amigo! No te lo puedo creer. 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 Las en lugares donde no pudieran ser peligrosas Pero al poco tiempo Me perdí yo también Sigrón, siento ser tan inútil Debería haber hecho algo Intentarlo al menos ¿Qué harás ahora? Tengo que reunirme con mis hermanas Juntas podemos restaurar El equilibrio de los reinos Tienen la bendición eterna De las Valkirias Amigo Esta es la pelea más entretenida Que tú en este juego Bueno, lo conseguimos Supongo No suenas muy contento Es difícil ponerse contento cuando eres una cabeza resucitada Agradezco que hayamos podido liberar A las Valkirias Pero hay tanto que podría haberse...